Queridos amigos, buenas tardes. Hoy, 16 de septiembre del 2020, nos encontramos aquí con el feliz ganador del primer lugar de nuestra rifa con motivo del Día del Talachir y la Talachera de Corazón. Esta grabación la estamos haciendo desde el Estado de México, en el municipio de Nitzahualcóyotl, y hoy nos dio la sorpresa a nuestro amigo que viene por su máquina, nuestro amigo Javier. Queremos saber cuál fue tu impresión, Javier, al momento que escuchaste el número ganador. La emoción. Por donde tú vives, nos comentas que no hay este tipo de máquinas. No hay sexenadoras para allá. ¿En qué lugar te ubicas? En el estado de Tlapa. En Tlapa. Tlapa lo comenta. Que pertenece al estado de Guerrero. El estado de Guerrero. ¿Y a qué hora saliste el día de hoy para venir por tu regalo? A las cinco de la mañana, a llegar a la una de la tarde. ¿Fueron varias horas de viaje? Ocho horas. Ocho horas. Bueno, pues aquí tenemos al señor Herber, que también te va a decir unas palabras. Yo le voy a decir unas palabras a Javier. A Javier. Bueno, pues para mí es un gusto enorme hacerle entrega a Javier de esta herramienta, de esta seccionadora. Estábamos comentando que es una máquina muy versátil y que le va a servir seguramente mucho en su negocio. Efectivamente, él nos está comentando que de dónde son ellos, porque viene acompañado Tlapa Guerrero. No existe una herramienta como esta. Y ya con anterioridad, de alguna manera, él me hizo llegar unas llantas que se le repararon. Y pues le parece que les gustó mucho cómo quedaron. Con esto ellos, finalmente es el objetivo. Seguramente van a incrementar su trabajo, incrementar sus ingresos. Esa es la idea y para mí es un gusto contribuir un poquito para el beneficio de algunas familias. Entonces, pues estamos muy contentos. Muchas felicidades, Javier. Gracias. Y de verdad yo deseo que esta herramienta sea de mucha utilidad y de mucha bendición para tu negocio. Yo estoy seguro que sí, que así va a ser. Y bueno, pues muchas felicidades. Enhorabuena. Gracias. Gracias.